Noche de Coronaciones Voy a poder coronar a mi sucesor Nos vamos otra vez para Caracas Hoy es miércoles 23 de septiembre Mañana jueves 24 es el Miss Venezuela Y el viernes 25 es que vamos a poder ver a nuestras reinas con sus coronas Porque vamos a grabar este programa Así que nos vamos otra vez Tengo que grabar esto Vamos a ver en estas luces que no se ven Vamos a ver quién estamos aquí Miss Juan, ¿cómo estás tú? Miss Tali hermosa, qué gusto verte Lo emocionado que estoy Estoy como el año pasado, estoy nervioso Es increíble esta nueva realidad Que esto fue lo que Pero igualita hay nervios, ¿verdad? No, claro, lo mismo, lo mismo Es más, creo que peor Te hago una pregunta ¿Qué se siente tener en tus manos ahora de las favoritas? Porque una de las que tú estás arreglando es una de mis favoritas también Se siente el mismo nervio del año pasado Bueno, ahorita ustedes montándose en el carro Y casualmente, casualmente estaba hablando con ella Deseándole todo lo mejor y que realmente sea Y como sabes cuál es Porque yo no te lo he dicho No, no importa A solo minutos de la entrega oficial ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Estamos aquí esperando para que empiece Miss Venezuela Y yo quiero que cada uno me diga cuál es su top 5 Ok, yo voy a decir el mío Yo voy a decir el mío, ¿ok? Aragua Nueva Esparta La Guaira Zulia Y Yarakuy ¡Oh my God! ¡Igual la mía! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡La mía es igual! ¡No piones! ¡Oh! ¡Oh! ¡No piones! ¡No piones! ¡No piones! ¡No piones! La mía es igual La mía es igual Es Aragua De verdad que es una niña espléndida No es parta Está muy muy preparada Y me parece maravillosa Este Yarakuy es muy integral De verdad Y uno de los mejores cuerpos del Mi Venezuela este año La Guaira me encanta Que entre en mis 5 Y Zulia es bellísima Ok, ok A ver ustedes Igual No igual No, yo creo que sí está muy bien No, yo no Yo no ¿Cuál es la tuya? Nueva Esparta Zulia Aragua La Guaira Pero Este Voy a cambiar No a Yarakuy Ajá Sino que voy a meter a Ta 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 Creo que va a ser Miss Lara Lara Ok Bueno, la haré el mía Ah, bueno Yo creo que sí la vamos a pegar Pero ya faltan solo minutos Ya faltan solo minutos Vamos a ver Van de decir ahí en Benevisión que faltan 10 minutos Y esto se siente como el 31 Estreno Nos faltan solo estreno Te lo juro Estoy muy bien Mira, realizaba este programa y hizo bajo las estrictas supervisiones de la vida Así es casi siempre La reina selena La reina selena La reina selena La reina selena Las estoy mandando online A escoger a quien fuera quien va a bailar el loco La reina selena Gana Ella Ella Ella, bella, bella, bella ¡Vamos a ver! Vamos a ver Miss Miranda Luisena Martelán Miss Zulia María Ángel Villaspil Miss Nueva Esparta Valentina Sánchez Miss Región Guayana Miss Región Guayana ¡Amigos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya bella! ¡Oh, Dios mío! Vemos que Miss Venezuela 2020 es... Yo digo Zulia Zulia No sé Yo digo Zulia Miss Zulia ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Yo está bien! ¡Bella, bella! ¡Bella, bella! ¡Wow! Bueno, y por aquí andamos otra vez Ya nos acostamos bien tarde viendo Miss Venezuela y hoy vamos a la convención Nuevamente recreando el look Sí, ya la gente lo bueno de todo esto es verlo por el lado positivo y es que ya van a saber hacerse este maquillaje porque ya lo hemos hecho 70 veces Sí Entonces ya lo van a ver lo regresan lo vuelven a poner y bueno, ya saben La grabación de la noche de coronaciones empieza ahorita la una creo que las chicas van a ir grabando las que ganaron premios especiales y eso y la coronación es a las tres me mandaron a ir con el mismo look tercera vez que hacemos el look y yo sencillamente te amo me encanta ¡Hola! ¡Hola señorita! ¡Adelante! ¡Gracias! Nos vamos a grabar la coronación este vestido me lo hizo mi querida Hilda que está por ahí ¡Venga! ¡Nos vamos corriendo! Tanto que yo dejé mis extensiones en mi casa en Valencia y Michael me las trajo pero está en Benevisión y ahorita ando sin las extensiones entonces tenemos que correr llegar temprano para hacer los cabellos ¡Ja, ja, ja! Mi cara lo dice todo ahorita se me olvidaron los gatos perdón ¡Volvimos! ¡Ay! ¡Qué lindo detalle! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Michael, contesta necesitamos los gatos Han llegado Miren Por fin El material en la mano Están maquillando en los camerinos de abajo Pero bueno, me pusieron aquí arriba Y nosotros nos quedamos aquí arriba Los palos aquí Los pelos, como ven Ready Que vean el procedimiento del peinado Ah, verdad, faltó ese ¿Qué te inspiraste para hacer este peinado? Bueno, primero porque a mí siempre me ha gustado Tú como te ves recogida El mismo cuento de cuando tú corres A mí me encantó Bueno, creo que Venezuela entera le encantó Las críticas fueron Muy buenas Sí, fueron muy positivas Muy positivas del día de ayer Gracias a todos los que les gustó el look Porque de verdad Tú lo ensayamos Sí Tú lo ensayamos Pensamos, ensayamos Yo vi algo de las mises De las clásicas mises anteriores Y aprovechando que atalí a producir Tanto su cabello hacia atrás O que me había recogido Lo recreé de una manera un poco más Moderna Bien Bueno, estoy aquí esperando Mi turno de grabación Ya pasó Isabela Y entregó su corona Creo que ahora están con Melissa Y después vengo yo Hoy culmina oficialmente Yo no sabía No estaba segura Si iban a hacer este programa O si me iban a invitar O cómo iba a ser Pero al final sí pasó Entonces Aquí estoy Creo que tengo una alergia aquí Porque no pude ir a retocar Mi bronceado Y me tuve que broncear Con una crema Que me va a usarlo acá No, ¿cómo es pasar ahorita, mamá? Ahora sí Ya nos vamos Ahí está Me vinieron a buscar Para ir al estudio ¿Cómo estás? Sí, los ancones están horribles Nos vemos Desayunando Ah, pero qué bueno Ay, ayuno intermitente Hay que ponerle la Ajá, aquí estamos Ha llegado tal vez Ajá Vayamos a entregar la corona Mira, ¿me puedo tomar una foto contigo? Claro, por supuesto Siempre, por favor Aquí esperando con Ricky Hola Para empezar la grabación Adiós Hola, mi hermanita Hola, bellísima Lo vas a hacer increíble Un beso a todos ¿Ahora? ¿Ahora? Ajá ¿Vean a ella aquí? Ahora ya fue Ahora, ahora Y nosotros acabamos de llegar del canal De grabar el programa Noche de Triunfadoras Y ya lo estamos viendo aquí en el televisor Noche de Triunfadoras, no Noche de Coronaciones Porque Isabela, Melissa y yo Ya entregamos nuestras coronas Ahorita vamos a ver qué tal quedó eso Lo acabamos de grabar Entonces seguramente va a aparecer al final Váyase mensaje directamente hasta el Zulia Y prepárense Bella Bella Ella se llama Milka Chulina Obvio ni te acuerdas ni sabes quién es No sé quién es pero no me acuerdo Ah, bueno, ok Se entrega Mira desde la cola Y mira desde el copético Porque la chama Se me hacía muy Tiene las facciones de la cara iguales a la tuya Y yo dije listo la di Aquí fue La inspiración de la cola Así tal cual Es espectáculo Viste la cola, ¿no? Claro, la tuya era con menos elevación Con desajos Estoy acá en mi cuarto en Valencia En mi casa Estoy muy feliz Porque ahora sí culminó este ciclo De verdad Y me alegra haberlo hecho de esta manera Feliz Agradecida con todas las personas Que lo hicieron posible Marcas, alianzas Muchísimas gracias A LidoTel por brindarnos el hospedaje Por darnos un servicio tan impecable todo el tiempo A mi querido Luis Felipe Porque no solo me dejó espectacular en cada salida Sino que también se transformó en un gran amigo para mí Durante todo este camino A todos los diseñadores Y a cada uno de ustedes que están viendo este vlog Gracias por acompañarme durante este camino Que fue mi reinado Por apoyarme, por creer en mí Ahora empiezo una nueva etapa en mi vida Y espero que me sigan acompañando Yo les voy a seguir mostrando Mi evolución Mis pasos Así que esto apenas comienza Y sé que lo mejor está por llegar Los quiero muchísimo Bien, esta es mi puerta Que fue donde yo les dije que tenía todas mis bandas Y solo me faltaba esta Para completar la colección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!